Desde hace tres semanas, la invasión rusa a Ucrania ha sido tema a tratar en los diferentes espacios y por supuesto también por nuestros columnistas, por nuestros colaboradores que tienen esta visión internacional. Y es el caso de Andrés Oppenheimer, quien hoy nuevamente nos habla de Ucrania. ¿Cómo estás Andrés? Muy buenos días. Hola Wendy, gusto en saludarte. Wendy, efectivamente el tema de Ucrania sigue siendo el tema número uno en el mundo. Porque esto es un acontecimiento que podría ser tan importante como la Segunda Guerra Mundial, que hasta nos podría llevar a una nueva guerra mundial. Y la pregunta que se hacen muchos en Estados Unidos y Europa, Wendy, es si México y otros países latinoamericanos están siendo suficientemente claros en su condena a esta invasión rusa a Ucrania, o si están actuando cobardemente. Porque es cierto que tanto México como la mayoría de los países latinoamericanos votaron en contra de Rusia, o sea, se unieron a la abrumadora mayoría de 141 países que votó por condenar a Rusia en la Asamblea General de la ONU el primero de marzo. Eso es cierto, y está muy bien. Pero el presidente de México y sus pares de Brasilia, Argentina y otros países han sido bastante ambiguos en algunas de sus declaraciones sobre Rusia. Ninguno de ellos ha impuesto sanciones a Rusia, como lo han hecho incluso países tradicionalmente neutrales como Suiza o Suecia. Y las críticas por la reacción de México y otros países de la región subieron de tono en los últimos días, Wendy, después de que el régimen ruso publicó una lista de países no amigos de Rusia, mencionando a los países que han impuesto sanciones a Rusia. Esta lista, que dio a conocer el gobierno ruso el lunes, no incluía a ningún país latinoamericano. La lista de no amigos de Rusia incluye a Estados Unidos, a los 27 países de la Unión Europea, Gran Bretaña, a Japón, a Canadá, Noruega, Singapur, Corea del Sur, Suiza. Pero México, Argentina, Brasil, brillan por su ausencia. Muchos funcionarios mexicanos, como la presidenta del Senado, la senadora Sánchez Cordero y otros, argumentan que México nunca ha dado sanciones unilaterales contra otros países sin un mandato de la ONU. Pero hablando con varios diplomáticos y ex diplomáticos mexicanos, como el ex embajador ante la ONU y de la OEA, Jorge Lomónaco, ellos me decían que eso no es cierto. Me decían que, primero, en la Segunda Guerra Mundial, México mandó un escuadrón de su fuerza aérea a pelear con Estados Unidos en las Filipinas. Después, en 1968, México prohibió unilateralmente a Sudáfrica participar en las Olimpíadas del DF. En 1975, México le negó visas a tenistas sudafricanos que iban a jugar la Copa Davis a México. O sea, México ha tomado medidas unilaterales varias veces. Entonces, Wendy, nadie que yo he escuchado le está pidiendo a México, Argentina o Brasil que envíen tropas a Ucrania o armas, como están haciendo incluso Suiza y Suecia. Pero, en un momento decisivo de la historia mundial, cuando está en juego el futuro de la soberanía nacional de los países y de la democracia, yo creo que los países latinoamericanos deberían, por lo menos, tomar medidas simbólicas contra Rusia. Por ejemplo, suspender acuerdos deportivos y culturales. Porque las sanciones simbólicas son importantes. Porque la mayoría de los rusos hoy día solo están recibiendo la propaganda oficial de Putin a través de los medios oficiales rusos y todavía creen que esta invasión brutal, salvaje, a un país soberano y democrático, todavía creen que fue una acción militar defensiva de Rusia. Y bueno, la lista de Putin de países no amigos de Rusia, le hace juego a la propaganda oficial rusa de que la mayor parte del mundo, o sea, China, India, África, América Latina, están apoyando al régimen ruso. Entonces, resumiendo, Wendy, yo creo que, de nuevo, nadie le está pidiendo que manden tropas, pero yo creo que México y Argentina y otros países deberían enviar ayuda humanitaria en gran escala, mucho más de lo que están haciendo. México acaba de mandar colchonetas, está muy bien, un avión, pero, o sea, deberían mandar ayuda humanitaria en mucho mayor escala, tomar refugiados ucranianos, aunque sea algunos, como lo están haciendo muchos otros países, y suspender eventos deportivos y culturales con Rusia, como lo han hecho ya la FIFA, la Federación Internacional de Tenis, la Federación Internacional de Hockey, y tantas otras, para mandar una señal clara de que hay un repudio mundial contra esta invasión rusa, repito, a un país soberano y democrático. Yo, personalmente, creo que el hecho que ninguno de nuestros países aparezca en la lista de países no amigos de Rusia, que acaba de sacar el gobierno ruso, es algo que nos deja muy, pero muy mal parados ante las democracias más grandes y más prósperas del mundo. Y, pues, no sé, Andrés, como tú lo consideres, si lo hiciera, quizá en los próximos días, estaríamos ya a destiempo. No, no, nunca es a destiempo, porque lo que está diciendo el régimen ruso al pueblo ruso, y ahí es donde se va a jugar la cosa, porque, en última instancia, las sanciones internacionales no van a lograr que se renuncie ni que se retire de Putin. Lo único que lo va a lograr es la presión interna dentro de Rusia. Y para hacer eso, hace falta mandar una señal clara mundial de que esto es el peor ataque a un país europeo, y quizás a un país democrático en el mundo, desde la Segunda Guerra Mundial. Esto puede ser como la invasión nazi a Checoslovaquia, a fines de la década de 1930. Entonces, esto no es chiste, esto es una cosa seria. Y esconderse detrás de la presunta neutralidad, o sea, es un chiste. O sea, nadie puede ser neutral ante una invasión como esta, y menos los países que supuestamente defienden la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué mayor violación de la soberanía puede haber que un país que invade con tanques y aviones y 190 mil tropas a otros? Pues sí. Pues Andrés, como siempre, un gusto escucharte el próximo viernes. Aquí te esperamos. Gracias. Cuídate. Hasta siempre. Hasta luego. Andrés Oppenheimer, son las nueve ya de la mañana con dos minutos. Una pausa, seguimos.